Bueno señores, aquí tenemos al alcalde municipal, Luis Charmontilla, quien vemos en este momento en el lugar donde están haciendo entrega de unos materiales de construcción, madera. Entonces, a ver, ¿de qué manera que proviene eso? ¿Qué me dice el síndico? Bueno, estamos aquí dando respuesta, gracias al presidente Luis Rodolfo Abidadel, al plan social de la presidencia, en mano de la doctora Yarida, y definitivamente seguimos gestionando a favor del pueblo de Quiqueya. Como siempre he dicho, todos los planes que hay en el gobierno, sociales, los hemos traído al municipio de Quiqueya. Hoy vamos a estar afectando, reparando 15 viviendas, incluso poniéndoles algunos enseres, algunos camas, otros habitores, otros muebles, otros estufas, gracias al presidente Luis Rodolfo Abidadel, mejorando la calidad de vida de cada uno de los dominicanos, y en el municipio de Quiqueya en especial, de cada uno de los quiqueyanos. ¿Cuáles serán los varios que serán intervenidos con este plan en el día de hoy? Bueno, en este momento ya fuimos al INVI, hay una persona en el INVI que ya está reparando sus viviendas, ahora estamos aquí, en la casa de Mapín, una querida compañera de toda la vida, vamos también a Huachupita, vamos al África, vamos a por lo nuevo, vamos al sector de San Carlos. Son 15 viviendas de personas muy humildes, muy pobres, y miren las condiciones, en estas condiciones no hemos seleccionado personas ni por partido, ni por política, lo hemos seleccionado personas humildes de la comunidad. ¿Las casas serán reparadas a nivel general o solamente el techo o qué parte de la vivienda? Esta la vamos a estar reparando totalmente, y las otras serán techo y el cerebro vamos a estar poniendo. ¿Este plan tiene algo que ver, aparte del plan social, tiene alguna, tiene algo que ver con el INVI? No, esto es plan social de la presidencia. ¿Sólo plan social de la presidencia? ¿Cómo se siente usted con esto? Ay, yo me siento muy agradecida y gracias a mi presidente Abinabel, porque me ha mandado, y gracias a Richard y a la gobernadora, por verme tomado en cuenta, yo estoy muy agradecida, y cuatro años más, Richard y cuatro años más. ¿Qué tiempo tiene usted con esta casa en estas condiciones? Bueno, yo tengo como 20 años, en esa condición, que no la podía arreglar, pero gracias a mi presidente, gracias a Dios, que ya me la van a hacer. Cabe destacar que la persona que vive en esta casa, hay una que tiene 100 años y ella tiene 70 años. Ok, en otro orden, alcalde, ellos, hay una situación en el barrio Los Coquitos, allá donde hubo un incendio hace alrededor de dos o tres años, y tres personas perdieron la vida, una niña y dos adultos. Ellos me han denunciado varias veces, sobre promesas que se le han hecho, para hacer las calles y otras cosas. Entonces, ahí, el último reportaje que hice ahí, fue que hay una señora que está facilitando parte de la calle, que le construyan más para adelante, para poder facilitar, y de ahí se abra la calle, para que cualquier cosa similar a esa que han ocurrido dos o tres veces, puedan entrar los bomberos, y resolver, si no vuelva a ocurrir algo trágico, así como eso. ¿Hay algún plan con eso? Eso es así, como yo dice, en realidad, el año pasado tuvimos trabajando ese tema, no nos dio el tiempo para trabajarlo, porque en verdad lo teníamos pautado, no nos dio el tiempo, pero este año lo tenemos pautado otra vez, pero tú sabes cuál es el conflicto, todavía no puedo usar los cuartos de inversión, el dinero de inversión, pero desde que me liberen eso, desde que resuelva el problema del presupuesto, vamos a estar trabajando con eso, ellos tienen razón. Usted tiene algo similar, o sea, ¿qué cantidad de dinero en presupuesto se va ahí, en la inversión de esa calle? Bueno, en la inversión de la calle, no, lo primero es, la reparación de la casa, la señora, que hay que construirle, la otra vez, estábamos hablando de ciento, como ciento treinta mil pesos, por ahí, para hacer lo que ella necesita, para ceder el paso. Bien, bueno, aquí estuvimos conversando con el alcalde, Richard Montilla, en el barrio, Invidos, al inicio del barrio, en el barrio Invidos, en donde proceden, a desmontar maderas, para reparar esta vivienda, de la señora que pudieron ver acá, en el video, y de inmediatamente, están reparando, y con eso, están cumpliendo, este deseo que tenía esa señora, en esta comunidad. Gracias.